Ignacia y Estudiantes empataron 1 a 1, aquí penal del arquero Rulli de Estudiantes y el penal lo va a convertir Lucas Lich al minuto 4 del primer tiempo, ahí está el remate y el gol gol del Lobo, Lucas Lich, anotando el 1 a 0 para el conjunto de Ignacia y Grima de la Plata que le ganaba el Pincha al minuto 47, de la misma manera va a llegar el empate, mano de Blengio penal que lo hace Guido Carrillo y el gol gol de Estudiantes de la Plata de penal Guido Carrillo para el empate 1 a 1